Bueno, iniciamos nuestra sección de Cinta Pujo y queremos que ustedes televidentes participen a través de nuestra línea de WhatsApp y nos cuenten qué piensan con relación a la decisión que se toma en pareja o que puede que alguno de los dos decida no tener hijos. ¿Lo ven viable? ¿No lo ven viable? ¿Creen que se debe tratar antes de formalizar la relación y demás? Vamos a conocer las opiniones que ustedes televidentes nos dieron al momento de resolver esta pregunta. Bueno, pues la verdad no me parece egoísta, pienso que es decisión de cada familia, por decirlo así, o de cada pareja y pues depende de su situación económica, de sus ingresos y de muchos factores que puedan decir si realmente ellos desean tener un hijo o no, pero pienso que es decisión muy personal de cada persona o de cada pareja. La verdad no me parece egoísta porque, o sea, la pareja, pues cada uno tiene que decidir y si uno dice que no, pues sería incómodo que porque uno tomara una decisión negativa, pues, o sea, sea como una obligación de tenerla, ¿no? Si uno no está de acuerdo, la gracia es que los dos estén de acuerdo porque las decisiones se deben tomar mutuas. Bueno, pues en lo personal a mí sí me parece un poco egoísta porque, pues, si son una pareja, tienen la decisión de conformar una familia y, pues, sería injusto que si la mujer o el hombre quieren tener un hijo, la otra persona por un simple capricho o algo por el estilo no quiera. Entonces, pues, en lo personal a mí sí me parece un poco egoísta. No. ¿Por qué? Porque, pues, esa persona tendrá sus razones y están en un compromiso, se respetan sus decisiones. Ya hay otros métodos de poder tener ese acercamiento a ser padres, ya sea por decisión, si no quiere sentir ese dolor o... Sí, hay ciertos aspectos que son respetables. Sí, me parece que es algo muy egoísta de las dos personas porque deben estar pensando en los dos y no en uno. No querer tener hijos hoy por hoy puede ser una, digamos, que reacción egoísta o también puede ser de alguna u otra forma una decisión realista. Hay que analizar muy bien el tema y para eso tenemos invitados especiales en el café de la mañana. Por este lado se encuentra el señor Mauricio Ayala, psicólogo especialista en terapia familiar, ¿verdad? Correcto. Y a su lado se encuentra Leisa Puentes Martínez, sexóloga. Así es. Nunca había escuchado ese nombre, Leisa. Es español. Es español. Bienvenida al café de la mañana. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar este debate y también conociendo las opiniones de ustedes a través de su profesión. ¿Por qué? Porque si bien muchos piensan que el mundo no está para tener hijos, comienzan a decir hay mucha violencia, hay mucha delincuencia, los padres de familia tienen cada vez menos tiempo para dedicarle a ellos, entonces comienzan a decir, mejor no tengo hijos. Pero por otra parte existe el instinto maternal, el instinto de querer conformar familia, que viene siendo una gran motivación para el ser humano, para trabajar por sus hijos, para brindar un mejor futuro hacia la sociedad. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo se han visto las parejas hoy en día? Pues existen justamente las dos posturas. Frente a la pregunta inicial, por ejemplo, que salía para Instagram, creo que no es una postura egoísta en ninguno de los dos casos. Cada uno, el que tiene la decisión o el que toma la decisión de tener hijos, tanto el que no, creo que tiene argumentos suficientes con base en su historia de vida, su historia de aprendizaje, su propia relación con sus papás, determina la posibilidad de tener o no tener hijos. En el otro caso, tenerlos, pues evidentemente, digamos que se ve como el culmen de lo que representa la unión familiar, la posibilidad de como esposos poder llegar a realizarse y buscar trascendencia a través de esos hijos. Entonces creo que las dos posturas son totalmente respetables y pues digamos que parte de cada uno de los argumentos de la historia que cada uno haya podido tener. Bien, yo considero que el título más bien podría haber sido de la decisión de no tener hijos, responsabilidad o egoísmo. Porque dentro del contexto de la sexología, como en el enfoque que siempre le queremos dar, de disfrutar con responsabilidad, la sexualidad, realmente la opción de planificar los hijos es a donde siempre queremos apuntar. Los hijos realmente son un proyecto de vida que debe estar previsto de una manera absolutamente responsable a nivel individual y luego a nivel de pareja. Entonces, como Mauricio decía, pues sencillamente pueden haber muchísimas razones por las cuales una persona pueda determinar qué quiere o no quiere ser padre o madre. Y es un abanico de posibilidades tan amplio que todas las razones son válidas. No hay buenas o malas, hay razones sencillamente acorde a cada persona. Entonces, pues el tema del egoísmo realmente podría ser como un poco debatible. Egoísmo también podría llamarse a las personas que, o podrían caer las personas que de pronto no planifican esos hijos y no les brindan una calidad de vida, un proyecto de vida que sea con garantías. Y, pues, desde ahí entonces ya la vida de ese ser humano está en función de una decisión no adecuada que de pronto alguien tomó. Bueno, vamos a ir debatiendo y tenemos el primer tema para debatir. Y es, si vemos que el mundo está tan súper poblado, ¿esto vendría siendo egoísta el querer seguir trayendo hijos cuando uno también ve los recursos naturales tan menguados? Bueno, tú ibas a decir algo. No, cualquiera de los dos puede comenzar. ¿Un debate, sus opiniones? Yo creo, antes de la invitación tuve la posibilidad de hacer un sondeo en consulta con los pacientes. Y una de las razones era eso, no aportarle más a la explosión demográfica que de pronto estaba ya determinada. Sin embargo, creo que en cuestión de territorio y en cuestión de administración, creo que caería un poco de peso esa razón. La idea creo que sería más, y lo hemos visto en las imágenes últimas del Mundial y demás, generar conciencia sobre el cuidado de este entorno en el que vivimos a esos hijos que estamos formando, si la decisión finalmente fue tenerlos. Y no tener como argumento que va a haber mucha gente o algo por el estilo, porque creo que tanto la tasa de natalidad como la de defunciones es similar. Entonces, no sería el argumento de que se va a llenar de gente porque no aplicaría en ese caso en particular. Yo pienso que en estos momentos los niveles de conciencia son muy diferentes a lo que eran hace 20, 30, 40 años atrás. No había realmente como una expansión de las posibilidades, y voy a hablar puntualmente del tema de la mujer, hacia otras actividades. Entonces, ahora la mujer siempre está pensando en función precisamente de si voy a tener hijos, esto hasta dónde me puede limitar, y si voy a tener hijos, qué futuro le puede esperar a esos hijos. Entonces, realmente sí creo que estas personas que pueden pensar que el planeta está siendo sobrepoblado, pueden tener de alguna manera una visión válida, porque nada más si tú miras los datos del DANE, en Colombia estamos próximos a alcanzar los 50 millones de habitantes. La tasa de natalidad realmente, si tú te metes en el reloj poblacional del DANE, es una cosa que va todo el tiempo moviéndose, 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 y ahí es donde uno se da cuenta que esos niveles de conciencia nuevamente de lo que debe ser la maternidad o la paternidad todavía realmente están muy incipientes. Bueno, a mí me pasa algo curioso, y es que yo pienso que a diferencia de Laura, yo si no quiero y nunca he tenido pues el deseo de ser padre. Sí, la verdad ha sido que desde muy pequeño nunca me he sentido en ese rol como tal, y sé que Laura sí tiene pues en sus planes ser mamá y conformar una familia, y le parece muy bonito. Un día yo reunía a toda mi familia, o por casualidad de la vida nos reunimos a almorzar, y yo dije, bueno, voy a lanzar el bombazo a ver qué pasa. A ver qué dicen. Exacto, yo soy medio controversial en eso, entonces dije, voy a ver qué pasa. Y estaban mis abuelitos, mis tíos, mi papá, mi mamá pues no está viva, entonces decidí decir, yo la verdad es que no quiero pues hijos, y yo soy hijo único, pues la reacción de mi papá inmediatamente fue... ¿Cómo así? Se me acabó la... Hasta ahí llegaron los manjarrés. Exacto, hasta ahí llegaron como los manjarrés Mejía, ya su mamá tampoco está viva, entonces no, como que, ¿qué está pasando? Entonces él me reclamaba como un derecho a ser abuelo, él me decía, yo tengo derecho a ser abuelo, y yo le decía, no tienes derecho a nada. O sea, explícame en qué parte dice que yo tengo la obligación de tener hijos para serte abuelo a ti. Y fue una controversia bastante grande, la verdad, ese día como que todos dieron su punto de vista, sin embargo yo lo único que hice fue como votar el bombazo y decir, esta es mi posición y punto. O sea, no tengo por qué debatir un tema que me parece de hecho pues como irresponsable decirles a todos el por qué de algo que yo debo asumir como tal. Pero ahora que te escucho, Andrés, yo sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué pasa en el cerebro del ser humano? ¿Por qué ciertas personas no tienen este deseo porque otras sí? ¿O qué criterios son los que vienen a influir en el tema de la decisión? ¿Por qué? Porque puede ser que, no, es que yo tuve unos amigos y los vi con los hijos y la verdad los vi volviéndose locos o la relación no funcionó, terminaron separándose y me dolió mucho ver a los hijos en medio de tantas peleas que yo definitivamente no quiero tener los hijos. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que influye realmente al momento de uno decir no quiero o sí quiero? Preguntabas por los criterios o cuáles son, digamos, los elementos que permiten argumentar esa decisión. Y en el caso tuyo me atrevo pues a especular un poco, pero es el hecho de ser hijo único, el haber carecido de pronto de la experiencia de lo que implican los hermanos. Entonces, les sesga un poco de pronto la posibilidad de saber o querer cuál sería la función real. Primero. Segundo, la posibilidad de entender, por ejemplo, que las personas están buscando realizarse personalmente en cuanto al aspecto laboral, profesional y económico antes de saber que un hijo implica darle la vida totalmente. Una responsabilidad grandísima. Exacto. Entonces, antes de asumir esa responsabilidad, me responsabilizo de mí mismo, hago y desarrollo mi proyecto personal y a ese punto, pues digamos que puedo consolidar lo que yo quiero. Entonces, unos toman la decisión de viajar, de conocer, de estudiar, de prepararse cada vez más. Si de pronto encuentran una pareja de vida, buscan que tengan, digamos, que afinidad en relación a los dos no queremos tener hijos y los dos nos vamos a ir por este perfil. Entonces, son, digamos que posturas, insisto, totalmente respetables y pues es con base en la historia de aprendizaje que cada uno haya vivido. Sí, respecto a lo que tú dices, qué es lo que pasa con el cerebro de los seres humanos. No, no es que esté pasando algo en particular. Realmente, cada uno de nosotros como adulto es el resultado de una estructura que se va haciendo casi que desde el mismo momento de la concepción y a partir de las experiencias, de las vivencias, del entorno, de la cultura, de la sociedad en la que estamos, uno va formando sus ideas, sus principios. Entonces, por eso vuelvo y repito, no es una decisión que uno pueda decir está bien esto y está mal aquello. Sencillamente, las personas toman sus decisiones de acuerdo a sus vivencias, como tú lo decías, el que vio que había maltrato, el que vio que esto, y no necesariamente, pues que yo sé que Mauricio lo pone como ejemplo en tu caso, que eres hijo único, porque también hay seres humanos que son hermanos, que son parte de una familia numerosa e igualmente hicieron su decisión de no, realmente yo me quiero quedar como la tía fantástica. Entonces, yo disfruto los hijos de los demás, de mis hermanas, de mis hermanos. A mí me pasa eso. Yo tengo una afinidad con los niños muy grande, pero no pasa esa frontera. Entonces, mira que ahí hay una cosa, hay gente que dice, a mí los niños no me gustan, no quiero niños en mi proyecto de vida porque es que no me gustan. Pero hay gente que dice, tengo un feeling fantástico con los niños y las niñas, me encantan, pero no los quiero míos, es una responsabilidad que yo siento que no cabe en lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces, es válido y es responsable también. Así es. Bueno, seguimos conociendo opiniones. Recuerden que a través de nuestra línea de WhatsApp también ustedes pueden comentar con un mensaje de texto y aquí lo estaremos leyendo o hacerle pregunta también a nuestros invitados. Así que veamos qué dijeron en esta ocasión. Y dice... Dice, dice así, buenos días. Un saludo especial a Laura. Está muy linda. Respecto al tema, pienso que no es egoísta porque prima la estabilidad económica. Si hay estabilidad económica, todo es más fácil. Bueno, y también uno escucha en medio de conversaciones cuando los padres de familia quieren o piensan tener hijos. Ay, no, es que yo necesito a alguien que me cuide en mi vejez. Necesito a alguien que esté pendiente de mí porque después yo voy a llegar a los 70 años y quién va a responder por mí. ¿Esto sí no vendría siendo algo egoísta? Tener esto como una razón para tener hijos. Y te voy a decir otra que he escuchado y que he visto también que me parece difícil de comprender. Y es cuando a veces ya especialmente la mujer se está pasando de pronto de un tiempo para tener una relación estable. Entonces le aconsejan en el entorno tenga un hijo que la acompañe. Y entonces eso es supremamente contraproducente porque realmente ella va a proyectar en ese hijo o en esa hija es una compañía y una pareja. Entonces, desde ahí se van a generar unas estructuras y unos conflictos que no viene al caso comentar pero que no son saludables. Yo conozco un montón de mujeres que han hecho eso. Exacto. Entonces, fíjate que hacia donde apuntamos nosotros en nuestra labor de una educación sexual saludable, responsable es justamente a que los hijos tienen necesariamente que ser planificados. Respecto al comentario que estabas leyendo ahorita que hablaba de la parte económica, planificados no solamente en el área económica, tiene que haber un área emocional que se le pueda brindar a ellos de plataforma para poder uno trabajar desde ahí en formar seres humanos con una estabilidad, no solamente fíjate económica, sino que también en el resto de áreas de la vida. No, y que ojalá uno no tenga al lado de uno la presión social que hasta también comienzan, ay, bueno, ¿y cuándo se van a casar? ¿Y ya van a tener hijos? ¿Y para cuándo? No, y tienen el primero ahí. ¿Y para cuándo el segundo? Y de repente la pareja quiere, no, con uno estamos bien. No, pero ¿por qué no le va a dar el hermano? Si es que el hermano... O sea, de verdad, es como respetar que esa decisión viene siendo de solo dos personas, ni siquiera de una, porque como muy bien lo mencionabas, uno a veces hasta escucha, téngale un hijo para que se quede con usted. Y ya están utilizando niños de por medio. Y eso sí me parece un poco irresponsable y egoísta. Muy. Pero vamos a seguir leyendo más mensajes de televidentes. Ustedes están opinando aquí en el Café de la Mañana. Nos dicen, tengo tres hijos y son el mayor tesoro para mí, aunque también mi mayor prioridad y responsabilidad. Fui madre muy joven y desde entonces he luchado y he sufrido por cada uno de ellos, sacándolos adelante, no solo material, sino moralmente. Por tal razón es una responsabilidad muy grande y no se deben tener porque sí, hay que generar conciencia. Y si se quieren y están en la condición de darles primordialmente un hogar, pues ahora los matrimonios son solo de papel, desechables y no piensan en el futuro de sus hijos. Opinión de nuestros televidentes a esta hora y es real, es real. Ahorita la cosa está bastante difícil en el tema de las parejas porque las parejas, empezando por ahí, muchas veces la estabilidad de las parejas, hoy por hoy, yo no sé si es que antes eran obligados. ¿Qué pasaba? Yo pienso que es que antes la gente se callaba y decía, ya me tocó. Y entonces me tocó quedarme con este señor, me tocó quedarme con esta señora y pues en el orden de las ideas sigue un hijo y en el orden de las ideas es cuidar al hijo y en el orden de las ideas es cuando yo envejezco, le digo al hijo, devuélvame lo que yo le di a usted cuando era chiquito porque yo lo cambiaba y ahora usted no me va a cambiar. Entonces yo pienso que estamos también programados culturalmente para concebir una palabra como familia, concebir una palabra como hijo, concebir una palabra como padre y en los roles como tal. Hay unas premisas, digamos, que se sugiere al matrimonio en el aspecto de su vida matrimonial y son cinco, si me permite las menciono. La quinta justamente es el tema de la fecundidad y ya se las voy a explicar. ¿Por qué las menciono? Porque es que yo puedo realizarme como matrimonio con mi pareja y pues no necesariamente las cinco tienen que cumplirse. Entonces el primero es contigo que es saber que estamos unidos, que estamos juntos. El segundo es siempre contigo que es la posibilidad de permanencia, de saber que voy a estar contigo en un plan y en un proyecto de vida a largo plazo. El tercero es solo contigo que es el tema de la exclusividad, la fidelidad y saber que solo le doy lugar a usted. El cuarto es un principio de altruismo que es saber que yo entrego lo mejor de mí y saco el mejor tú de ti. Y el quinto justamente es dando vida contigo que es el de la fecundidad. Si el quinto no se cumple, no quiere decir que los otros cuatro no se puedan elaborar. Yo puedo realmente disponer si tengo o no tengo hijos y pues mi proyecto de vida en pareja se puede construir. Entonces no son excluyentes, no quiere decir que si no cumplo el quinto no me realice como ser humano o como matrimonio y demás, pero pues es como poder elaborar cada uno de los elementos en el transcurso de la vida en pareja. Bueno, eso tiene sola razón y tienen que ir analizando cada uno de esos puntos claves que se deben hablar también en pareja antes de tomar la decisión de convivir o casarse o demás. Vamos a seguir leyendo preguntas también de los televidentes. Así es, Laurita, preguntas que nos envían a nuestra línea de WhatsApp. Hola, muy buenos días. Mi saludo a Laurita. Tema del día, a mí no me gustan los niños, pero mi Dios me dio, ¿qué dice? 15, 8, me dio, bueno, 15.8 muñequitas y 7 varoncitos y me siento muy feliz. Yo creo que es 8 y 7. Sí, debe ser. 15, 8 muñequitas y 7 varoncitos. O sea, 15, 8 y 7. Bueno, yo les quiero decir algo. A mí el tema cuando se habla de que es que el mundo está complicado, que es que, pues es que, es que uno no ha vivido todo el tiempo para saber cuándo estuvo complicado, no, porque si en la Segunda Guerra Mundial tenían hijos, en la Primera, si antes había un montón de cosas y enfermedades, malaria, de todo, era incontrolable, la medicina no tenía formas y se tenían hijos, entonces, ¿no es un poco como contradictorio decir que ahorita el mundo está demasiado terrible? Yo más bien creo que el tema va más allá de que el mundo esté terrible y más bien es que las prioridades ahorita mismo han cambiado. En la época en que tú estás mencionando puntualmente en la década de los 30s y los 40s, cuando mencionas la Segunda Guerra Mundial, los patrones sociales eran muy diferentes. La estructura con la que tú, con la que te votaban a la sociedad era consíguete una pareja, forma un hogar y a tener hijos. Si eres mujer, tú viniste al mundo, fue a eso, que esto también es un tema muy enlazado al tema religioso, además del social y del cultural. Entonces, casi que la función de nosotras como mujeres en este planeta era preservar la especie a través de nuestro útero. Hoy en día eso está completamente re-evaluado. Las prioridades, hablándolo en términos generales, pero puntualmente femeninas, abarcan unas posibilidades increíbles de trabajo, de proyectos y entonces, pues, no es que el mundo esté terrible. Creo que el mundo siempre ha tenido sus situaciones particulares. Además que yo pienso que, o tengo otro punto de vista y es que, como decía Andrés, yo, pues sí quisiera un hogar, quiero una familia, quiero hijos, no sé, yo dentro de mí siempre he tenido como ese querer y ahora que tengo un sobrino, tomo un poco más de conciencia, yo decía, no, yo quiero tener cuatro, cuatro porque es que yo amo, somos cuatro, mi familia también, mencionaba la importancia de pronto de tener hermanos, amo tener hermanos, entonces, yo decía, también quiero una familia así, pero cuando veo que nace mi sobrino, uno dice, bueno, es que requiere de atención, de tiempo, si quiero educarlo bien, o sea, no es tener hijos por tenerlos y hasta de hecho uno ve a los famosos y la gente dice, no, pero es que Shakira y Piqué, cómo no van a tener cinco hijos, todo el dinero que tienen, no es solo el dinero, es que de repente cada uno tiene su carrera profesional y no tiene tanto tiempo para dedicarle precisamente a esos hijos que ellos devengan, miren que uno ve en la sociedad ahora, los niños creciendo solos, ya a los cinco años los papás tienen que salir a trabajar y ellos haciendo tareas solos y uno también tiene que pensar eso, que ya hoy en día digo yo, bueno, dos está bien, no cuatro, pero dos estaría bien. Para unir, digamos que dos de las preguntas que han surgido, primero la prioridad y decía una de las televidentes, la prioridad no deben ser los hijos y en consulta llegan muchas parejas bajo ese conflicto, si yo establezco como prioridad a mis hijos, descuido la persona con la que estoy creando esa familia que es mi esposo o mi esposa, de la misma manera si yo garantizo que le doy la prioridad a mi cónyuge, voy a garantizar que le voy a dar los principios y el modelo suficiente a ese hijo para poder afrontar el contexto real, yo tengo la familia es una escuela de entrenamiento para poder como decía ahorita Leisa para poder arrojarlos pues a ese contexto fuerte o de pronto un poco abrupto que se está presentando pero pues es justamente en la familia donde se hace y es a través del modelo pues que se le puede brindar de amor pues y fraternidad que está entre los esposos. Es verdad, bueno, al 648-4820 pueden llamar nuestros televidentes y opinar precisamente sobre el tema. Holguita, a esta hora de la mañana está ya lista para opinar, preguntarnos, muy buenos días. Muy buenos días para felicitarlos, saludarlos, desearles bendiciones en el día de hoy. ¡Muah! Quería participar esto opinando referente a la familia y a como quiere uno organizarse en la vida porque todo es prioridad, todo es prioridad pero tenemos también que concentrarnos que bendición que nosotras las mujeres seamos dadoras y cuidadoras de vida que no sea la opción pero es una gran bendición es una tarea hermosa respetable quien no quiera ser madre respetable quien no quiera sacar tiempo para dedicarle a los hijos muy respetable pero los años pasan volando y Dios nos bendijo y nos dio unas ciertas etapas para dedicarnos a ser madres y bendición bendición a aquellas que quieren ser profesionales que quieren tener todas las maestrías que quieren realizarse como profesionales bendición para ellas pero tenemos que volver a reencontrarnos con esa familia tenemos que perder ese miedo y dejar un poquito el egoísmo pienso yo porque para todo Dios somos las mujeres somos tan poderosas y tenemos al lado de nosotros unos grandes hombres que tenemos que darles el valor que ellos representan en la sociedad y en el hogar y hacen parte de este bello planeta entonces ya quitémonos cambiemos ese chip de que está difícil de que es que no se puede que si se puede si somos capaces de sacar cinco maestrías si somos capaces de quedarnos multimillonarios ¿cierto? y conozco tengo amigas muy cercanas que decidieron no tener hijos porque uno cuando está joven piensa muy distinto a cuando tiene cuarenta y cincuenta y sesenta años piensa muy distinto y muchas decidieron no ser madres porque tenía que sacar prioridad para los viajes prioridad para las carreras prioridad se quedó en eso se quedó en eso y tenemos que reencontrarnos felicitaciones a los que no quieren ser madres gracias porque si no van a ser bien pues que los que no nos gusta esa tarea de ser madres nosotros somos profesionales somos buenas esposas tenemos errores como tú cometemos sí desde el día a día pero se va aprendiendo entonces yo digo vamos al reto a rescatar la familia a así les cuento una cosa yo estuve diez años en tratamiento por infertilidad escuchen bien diez años me sometí a lo habido y por haber sí y felicito a las que tienen madres que son madres esto con bebés in vitros a las que optan por decir no confío en los hombres y mejor soy madre soltera no 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 vea con Dios todo se puede hablemos hablemos para eso estamos para hablar y en estas eras nosotros pensamos que la lideración femenina era soltarme y pensar que yo que yo como mujer puedo sola que yo no los hijos tienen tienen también derecho a tener un papá a tener ese hogar dicen no los hijos se crean muy vacíos cuando cuando uno les da de pronto todo y quiere llenarles eso muy bien holguita gracias por tu opinión a esta hora aquí en el café de la mañana yo tengo tres puntos hay que diferir de lo que está diciendo Olga y uno es que no podemos juzgar a las personas como muy bien lo acabamos de decir que no quieren tener hijos porque de repente tienen miedos o simplemente lo que les digo es respetar la posición decir no tengo el tiempo suficiente así ellos no es pensar egoísta sino que el contrario es pensar en la responsabilidad que trae consigo traer un hijo al mundo dos pues también el hecho de que dice las mujeres pueden solas y somos no necesitamos del hombre que es el que nos da el espermatozoide para nosotros poder tener acá el hijo en nuestro vientre o sea la idea no es venir uno solo y yo puedo solo como mujer yo soy un equipo soy un equipo el hombre y la mujer son un equipo el todo cierto es que cuando uno tiene una familia y tiene una familia extensa hay muchos gastos ¿verdad? uno tiene que gastar comprando 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 y a esta hora en el café de la mañana queremos decirle que pues si su familia es extensa tiene que preferir precisamente los almacenes éxito porque en su éxito todos los días usted puede ahorrar con los productos más baratos del mercado al mejor precio insuperable o te devolvemos el doble de la diferencia éxito para servirte mi éxito si sabe que una familia extensa necesita economía y ese punto que tú decías André de hecho te acuerdas cuando siempre estamos recorriendo la ciudad y nos encontramos en los semáforos personas, familias con tantos niños a uno le duele y uno dice bueno que pasó ahí que bonito es tener hijos pero de esa forma hay que aprender a reflexionar vamos a leer un mensajito de texto que tienen también los televidentes que decir dicen somos un matrimonio que no queríamos tener hijos y en un momento que tuvimos relaciones quedé embarazada ¿qué podemos hacer? ¿aborto? quiero la respuesta estoy indecisa no quiero tener hijos segundo mensaje segundo mensaje buen día café de la mañana soy hija única esposo hijo único tenemos un niño de 6 años quiere un hermanito yo ya tengo 38 que me pueden asesorar vamos a ver qué respuesta le tenemos vamos a nuestra televidente más mensajes Laurita dice muy buenos días cómo son las cosas de la vida hay muchas personas que no les gustan los niños pero sí les gusta tener un perro que les da más gastos y no sirven para nada entonces nos vamos con el primero la mujer la mujer no quería tener hijos con su esposo y de repente quedó embarazada ¿qué hace en ese momento si no los quiere tener? pues digamos que ya estando la situación dada como aprendizaje para otras personas que nos están escuchando justamente volvemos al punto de convergencia que es que este es un tema tan de una responsabilidad tan mayúscula que necesariamente se tiene que tener claro en la pareja que hay que prever esta situación para que justamente no se dé y para no encontrarse en esta encrucijada o en este interrogante pues que resulta tan complicado entonces no decirle a ella haz esto o haz aquello realmente no es como lo que nosotros podemos brindar en este momento o al menos no de mi parte pero creo que es una cosa que tienen que conversar ellos como pareja y llegar a un acuerdo pues porque ya están en una situación y tienen que asumir la responsabilidad que no tuvieron antes de estar en la situación entonces tienen que conversarlo y asumir lo que deben ahí es importante en ese primer punto si la pareja como tal ya no tiene digamos que los argumentos suficientes para poder tocar el tema de una forma y ya están viendo la salida del aborto creería que buscar una asesoría justamente familiar que les permita una visión objetiva de las cosas que les permita salir que los permita proyectar mirar los pros los contras evidentemente ya hay una vida gestándose y pues creo que ir en contra de ella podría generar al futuro una cantidad de circunstancias para ellos mismos como pareja para ella como mujer que muy probablemente en algún tiempo va a empezar a sentir lo que implica tener una vida y pues creo que debería pensarse demasiado bien la segunda pregunta la de que hay que decirle al hermanito que quiere que ella ya tiene 38 años y que piensa me imagino yo que puede ser riesgoso tener un hermano y que ella es hija única y el esposo también era hijo único que le podrían decir a ella al hermano yo le explicaría a ese hijo a ese hijo yo le explicaría al niño pues primero creo que eso es una decisión de ellos dos la decisión no está en el niño de 6 años la decisión es de los papás si los papás conciben que tienen un contexto sano que tienen una relación fuerte lo que hablaban que económicamente tienen la viabilidad que la estructura de familia para recibir otro hijo pues podría ser creería yo que si llevan 6 años es probablemente porque la decisión es no si la decisión es no simplemente yo me dirijo a mi hijo de 6 años le doy los argumentos que bien como adulto puedo tener y pues no lo va a traumar ni lo va a marcar ni le va a generar pues yo no puedo tomar decisiones con base en los caprichos o en las intenciones que pueda querer mi hijo entonces insisto si ya llevan 6 años probablemente es porque no quieren o no visualizan la posibilidad de tener otro y pues eso es lo que tienen que comunicarle tal cual al hijo de 6 años yo siempre quisiera ser hermanitos y yo no sé si de pronto eso pudo haber sido algo que me frustró pero aquí estoy yo Andrés yo puedo ser tu hermana no pasa mi mejor amiga también es hija única y la verdad creamos un muy buen lazo que nos vemos como hermanas pero el último mensaje mencionaba acerca de los que tienen mascotas que de repente no tienen hijos pero porque si tienen un perro o un gato y lo tratan como tal como hijos eso es lo que uno ve y lo que piensa nos te lo dices pues es que realmente eso es como algo que cada persona decide pues no me gustan los niños pero me gustan los perros o me gustan los pájaros o sea o los gatos que se yo entonces me parece que no es como un punto a cuestionar ni a hacer juicios es una decisión de cada quien y evidentemente es mucho más implica mucha más responsabilidad tener un hijo que tener de pronto un perro o un gato entonces pues las personas según su nivel de responsabilidad que quieran asumir pues escogen cuál es el ser que quieren involucrar en su vida si me gustaría aprovechar antes de ir más allá respecto a la llamada de la señora hacer como una salvedad no una salvedad hacer una anotación de una frase que justamente cuando estaba tomando información para este tema encontré no recuerdo ahorita el autor pero decía tener hijos no nos hace padres de la misma manera que tener un piano no nos hace pianistas entonces es muy importante ver que yo como ser humano tengo que estar preparada y preparado para poder entregar lo mejor de mí y sacar lo mejor de ese ser que voy a traer al mundo y hay que ver si esas personas que se están subiendo que seas padre son tan buen padre como realmente uno cree mensajes de nuestros televidentes que a esta hora de la mañana también quieren opinar precisamente sobre este tema de sin tapujos será que tener un hijo es una decisión egoísta o realista Laurita que dicen bueno aquí opinan los televidentes y dicen buenos días para todos ustedes pienso que si es egoísta no tener hijos porque un hogar sin hijos es como un árbol que no da fruto más mensajes hola soy esperanza y pues en mí los hijos son maravillosos pero son prestados ellos crecen y se van y se quedó uno sola a veces muchos hijos y los padres terminando en un ancianato si es verdad bueno algún día ella fue hija también verdad si claro más mensajes dice Laurita hola buenos días los niños son la razón de vivir es lo más hermoso que hay tengo tres hijos la mayor tiene 24 está estudiando veterinaria y el segundo tiene 20 años estudia negocios internacionales y la menor tiene 4 años y está en el jardín y fuera de eso tengo el nieto de mi hija la mayor y soy la mamá y la abuela más feliz del mundo con todos mis hijos un saludo desde California Santander feliz día un beso y un abrazo para toda la gente de California de estar haciendo un frío delicioso en ese lugar dicen buenos días cuando no tenemos los suficientes recursos económicos para llenarnos de hijos si van a aguantar hambre y necesidades es realista esta decisión buenos días mi nombre es Marlene felicitaciones por su programa y dar oportunidad a participar en el hoy por hoy de participar en el hoy por hoy las parejas prefieren tener dos, tres o más más mascotas que tener hijos y otras parejas que traen hijos al mundo solo por llenar formulismo y se lo entregan a los abuelos o empleadas las cuales los maltratan y creen que comprarles todo de última moda es ser padres responsables de acuerdo con ese mensaje vamos a ver qué más nos dicen por acá estoy en desacuerdo con la señora que dijo que el requisito fundamental la presencia del padre si es un mal marido lo que no aporta que no estorbe muchas mamás solteras son guerreras y han sacado adelante sus hijos buen comentario también valido les comparto mi historia yo no pude tener hijos y deseaba muchísimo tener uno entonces me decidí por adoptar uno él ya tiene 19 años y ha sido mi mayor orgullo y le doy gracias a Dios por haberme regalado ese hijo tan bueno ya está en la universidad qué chévere bueno después de leer todo esto diferentes opiniones respetables todas indudablemente y pues qué podemos concluir entonces finalmente sobre el tema bueno quisiera aportar que decir que no tener hijos en una pareja es como un árbol que no da fruto es bastante fuerte porque hay muchas parejas que son familia y que por X o Y razón no pudieron tener hijos entonces es hacer una sentencia bastante injusta y bueno como conclusión desde lo que me corresponde yo hago una invitación a que todos como seres humanos asumamos nuestra reproducción de una manera muy responsable de hecho es tan importante de tanta relevancia que existen los derechos reproductivos los cuales nos otorgan la autonomía como seres humanos a nivel global y a nivel constitucional para tomar la decisión de si quiero o no tener hijos cuántos hijos quiero tener y cuándo es el momento preciso en que yo deseo tenerlos entonces es clarísimo que desde lo legal ya estoy protegida en mi decisión o protegido para tomar esta determinación por tu parte Mauricio gracias veíamos en las 5 o 6 conclusiones finales en los mensajes pues diferentes posturas y la invitación es primero a intentar ser objetivos no puedo meterme en la determinación de los demás porque pues definitivamente no conozco realmente cuáles sean los argumentos que tiene esa persona y segundo creo yo que cualquiera de las dos decisiones tener o no tener hijos sea totalmente bajo la vocación y el convencimiento de lo que yo quiero para mi proyecto de vida de lo que yo veo que me puedo realmente realizar y si la decisión es tener hijos que los puedo generar o puedo mantener una realización de ellos como ser humano saber que cuando tengo hijos tengo que brindar absolutamente todo lo mejor partiendo desde el modelo que era uno de los mensajes del ejemplo de poder constituir y creo que es importante a través de esa relación de pareja entregarle el entendimiento de lo que implica amar que creo que es el mejor de los aprendizajes solo a través de ese digamos foco que es la familia puedo generar ese sentimiento puedo generar ese aprendizaje de lo que implica amar a los demás amarse a sí mismo que definitivamente garantiza un contexto muchísimo mejor para vivir las conclusiones yo pienso que eso es personal ya no hay nada más que hablar irrespetable canaltro.com no hay nada más 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 no hay nada más